Rojo, con un contraataque de dos puntos de esquina azul, más un punto de esquina roja, para el porpasar de dominado a dominado. En esta ocasión, la protesta fue en Canadá, marcador, 6 a 8 de grado, 2-11 de nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 . . . . la totalización de todos los tres respectivos muy moral igual que per donPA de Monz. El meter es Sebastián ¡Sí, sí, sí! ¡Monta la puerta! Cristian Bernardo Santiago Pérez, de México. Poder azul, secreta, botón B. Secreta, botón A.